Hola, hola para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este sexto episodio del podcast Ciencia para Llevar, un podcast en el que semana a semana estamos conversando, charlando con investigadores e investigadoras de la UGB que realizan diferentes estudios, investigaciones en diferentes áreas del conocimiento. Regresamos después de un periodo vacacional, esperamos que hayan disfrutado mucho, que hayan hecho lo que más les gusta, que hayan descansado y que hayan disfrutado con su familia y con sus amigos, siempre cuidándose y manteniendo por supuesto las medidas de bioseguridad por COVID-19. El tema de este día, la información que la investigadora invitada de este día nos va a compartir, es un tema importante y de vital importancia que lo conozcamos mujeres, hombres, salvadoreños, personas del extranjero, porque más allá de conocer o informarnos sobre este tema, es importante hacer conciencia y estar abiertos y abiertas a desaprender para poder aprender correctamente. Pues vamos a estar hablando sobre los medios de comunicación y feminicidios en El Salvador. ¿Cómo es la cobertura que realizan estos medios de comunicación en el país ante estos hechos de violencia, ante los feminicidios? ¿Se está haciendo una cobertura correcta? Es decir, los periodistas y los comunicadores están haciendo coberturas periodísticas con perspectiva de género. Quédense con nosotros en su podcast Ciencia para Llevar, para conocer las respuestas a estas interrogantes y también para conocer muchísima más información en torno a este tema. Como ya les adelantaba un poquito, hace un par de segundos, y para las personas que se están uniendo recientemente y que se van a continuar uniendo a este podcast, hoy vamos a conversar sobre los medios de comunicación y los feminicidios en El Salvador. Y aunque el tema central que vamos a tratar es de qué forma los medios de comunicación escritos digitales en El Salvador, ya más adelante vamos a conocer todos los detalles, y aunque el tema central es cómo ellos abordan estos temas en sus notas periodísticas, no podemos omitir mencionar que las estadísticas de feminicidios en el país, en El Salvador, año con año, son alarmantes, van en aumento, y es el caso por ejemplo de las estadísticas que compartían algunas instituciones públicas para este año 2021. Por ejemplo, que de enero, del mes de enero al mes de mayo, se han registrado más de 50 feminicidios en este lastro de meses, es decir, cinco meses, que representa un 34% de aumento en relación a los casos de feminicidios que tuvieron lugar en el año 2020, es decir, el año pasado, un incremento significativo, en realidad lamentable, y por eso es un tema sobre el que se debe tener conciencia, hacer conciencia, educarse, y es entonces a partir de esas cifras, de esas estadísticas que son alarmantes y por las que se debe hacer algo concreto al respecto, a partir de eso vamos a conocer de qué forma entonces los medios de comunicación dan a conocer estos hechos tan lamentables al público en general. Para ello, hoy nos acompaña la investigadora y catedrática de la UGB, la maestra Rocío Araujo, ella es abogada, posee dos másteres, uno en derechos humanos y educación para la paz, y otro en protección internacional de los derechos humanos. También es miembro de diferentes redes de investigación, ya hace varios años su línea de investigación son esos estudios sobre género, sobre violencia de género, es decir, la persona correcta, idónea para hablar con nosotros sobre ese tema. Así que puedo seguir hablando muchísimo más sobre ella, sobre su experiencia, pero dejo con ustedes a la maestra Rocío Araujo, bienvenida. Maestra Rocío Araujo, es un gusto para nosotros tenerla por acá, gracias por su tiempo, y estamos muy ansiosos por conocer la información que trae para nosotros. Bueno, muchas gracias Fátima, gracias a todas las personas que sintonizan el podcast, es un honor y un privilegio para mí ser invitada a Ciencia para Llevar, uno de mis hobbies es escuchar podcast, me gustan, entonces este es un sueño hecho realidad, para poder estar acá, y bueno, es muy entusiasmada por compartir algunos de los resultados de nuestro trabajo, nuestra investigación en el último año, entonces pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a usted, como le gustan los podcast, próximamente también va a ser nuestra presentadora para dirigir los demás podcast de ahora en adelante, pero muchas gracias por estar aquí, para iniciar y ya introducirnos en el tema, es pertinente que podamos conocer la diferencia entre un homicidio y un feminicidio, no solo para los comunicadores, para los periodistas, para el correcto tratamiento, sino también como ciudadanos, como público en general, que en ocasiones pues hablamos de esos temas o comunicamos información sobre esos temas y pues cuál es la diferencia, en qué caso se utiliza, qué término, cómo es que llegan estos términos a los medios de comunicación, pues todo eso a partir de esos conceptos, si nos puede comentar un poco. Sí, bueno, brevemente, como usted lo decía, pues el tema está enfocado más que todo en el tratamiento mediático de los feminicidios. Sin embargo, es bueno hacer una distinción entre feminicidio y homicidio porque este es un asunto de interés para todos y todas. En este sentido, pues el homicidio se describe simplemente como en la acción de matar a una persona, sin que haya ningún motivo o razón de género. En cambio, el feminicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea pues que tenga lugar dentro de la familia, dentro de la unidad doméstica, dentro de la comunidad, en cualquier relación interpersonal, hecha por cualquier persona, tolerada o perpetrada por el Estado, y por sus agentes, por acción o omisión. Y estas son palabras que nos las dicen expertas del Comité de la Convención Belén-Dópará sobre la violencia de género. Y por supuesto, también hay muchas académicas que han escrito sobre el concepto de feminicidio, entre ellas Marcela Lagarde, una feminista mexicana, que dice que la diferencia entre homicidio y homicidio se hace básicamente para hacer notar los motivos de género detrás de las muertes de mujeres a manos de los hombres. Y pongamos especialmente atención a estas características, intentos de controlar su vida, sus cuerpos y su sexualidad, ¿verdad? Estas acciones pueden estar antecedidas al feminicidio. Al punto, pues, de castigar con la muerte a aquellas que no aceptan este sometimiento. Entonces, ahí vemos muy claro las diferencias, ¿verdad? Que existen entre homicidio y feminicidio. Y por supuesto, numerosos casos de feminicidio se producen como resultado de las relaciones desiguales de poder en las parejas, ¿verdad? En las que las mujeres siempre sufren violencia de forma grave o prolongada y pues necesitan apoyo para salir de ese ciclo de violencia. Bueno, ya definido o hecho esa diferencia entre homicidio y feminicidio, que de hecho es un término que quizás hace algunos medios no conocíamos o no utilizábamos, pero que ahora tiene más resonancia en los medios o que se utiliza más. A partir de ello, entonces, bueno, veíamos ya en su experiencia que posee bastantes años haciendo investigaciones de ese tipo. o en línea del género, de la violencia de género, pero este tema específicamente del tratamiento de las noticias o de feminicidios por los medios de comunicación, ¿por qué investigó sobre este tema? ¿Cómo es que surge conocer más o conocer a fondo, aplicar el método científico para poder conocer qué es lo que está pasando en este entorno? Bueno, voy a decir dos cosas. En primer lugar, ganamos una subvención con iniciativa Spotlight para la realización de este proyecto de investigación en el marco de investigaciones sobre violencia feminicida. Entonces, fue una gran oportunidad para nosotros, conformamos un equipo de criminólogas, de sociólogas, de estudiantes de criminología y estudiantes de derecho de la UGB para poder realizar esta investigación. Entonces, abrió mucho nuestro interés por hacer un estudio que indicara o por lo menos tuviéramos la primera aproximación del tratamiento mediático de las noticias de feminicidio. Y en segundo lugar, pues, la literatura internacional ha destacado ampliamente la capacidad de los medios de comunicación para incidir sobre qué temas pensamos y cómo los percibimos, cómo los pensamos, cómo los desarrollamos. Y existen numerosos estudios que analizan en qué medida y de qué forma los medios de comunicación de distintas partes del mundo cubren estos temas de feminicidios de mujeres y de adolescentes. Entonces, estos estudios muestran que algunos medios de comunicación tienden a presentar los sucesos de violencia por razón de género como términos episodicos o aislados, es decir, que solo ocurren en ese momento, en esa ocasión y que no hacen parte de un problema social como la violencia de género. Entonces, en El Salvador, el tema de violencia, pues, tiene una importante cobertura por parte de los medios de comunicación debido a los índices elevados en el país, como Fátima mencionaba al principio. Entonces, esos dos puntos de interés podría mencionar. Bueno, ya que mencionó también a la iniciativa Spotlight, se realizó recientemente, hace un par de meses, un curso para periodistas comunicadores. No sé si nos va a hablar un poquito sobre eso, nos va a comentar qué abarcó el curso, quiénes participaron. Sí, exacto. Como parte del proyecto que presentamos para la subvención de iniciativas Spotlight, no solamente abarcaba la realización del estudio, sino también la realización de un curso para periodistas con perspectiva de género. Entonces, este curso lo planificamos para el mes de enero, donde se desarrolló con más de 40 participantes, entre ellos, pues, estudiantes del Instituto de Periodismo y Comunicación Institucional de nuestra universidad y de otras universidades del país. También periodistas de diferentes medios de comunicación y estudiantes que también están interesados en la temática. Entonces, este curso se desarrolló a través de cuatro sesiones, con cuatro tutoras, dos nacionales y dos mexicanos. Y, pues, fue una experiencia formidable, ¿verdad?, poder estar compartiendo con personas que están ansiosas por formarse para comunicar con perspectiva de género, para comunicar, para transformar, así se llamaba el curso. Y, pues, producto de él se emitió un código de ontológico, que es producto de los y las participantes del curso, que estará próximamente disponible para consulta. Así que ha sido una experiencia muy satisfactoria. Perfecto. Esperamos pronto poder leer ese documento, que va a ser de utilidad, sin duda, para todo público, para comunicadores y para periodistas. Pero ahora sí, hablemos de la investigación. ¿Cómo fue el proceso del monitoreo de medios para poder conocer cómo estaban tratando o estaban realizando esta cobertura? ¿O estaban comunicando esas noticias? ¿Cuántos medios eligieron? ¿De qué forma? ¿Cuánto tiempo duró este monitoreo? Si nos puede comentar un poquito de eso, de la metodología, para saber si podemos saber específicamente qué medios estudiaron. Sí, bueno, el estudio, como mencionaba, se trató sobre la cobertura noticiosa de los medios de comunicación digitales escritos en El Salvador durante 2019 y 2020. Entonces, para ello se analizaron cuantitativamente un total de 2.154 noticias escritas de 7 medios digitales salvadoreños publicadas entre 2019 y 2020. Y también se realizaron 14 entrevistas a periodistas y personas expertas en género del país. La selección de los medios, como usted decía, estuvo vinculada a dos razones. Primero, su relevancia nacional y local, es decir, el nivel de consumo que tienen estos medios en términos de audiencia. Y pues también la necesidad que tuvieran una página web para poder buscar y examinar las noticias de tres palabras claves de homicidio, de asesinato y de feminicidio. A partir de esta búsqueda, los resultados fueron bastante alentadores en el sentido que algunos periódicos tienen muy sistematizadas a sus noticias y esto ayudó mucho al relevamiento. Para hacer este proceso, pues, el equipo investigador creó una matriz para poder relevar estas noticias y buscar algunos elementos claves en la cobertura noticiosa. Que supongo que tuvo que ser un equipo bastante grande o integrado por varias personas, porque para revisar esa cantidad de noticias no creo que entre una o dos personas se haya hecho. Cuénteme un poquito cómo fue que se hizo eso. Sí, como usted dice, es un trabajo bastante amplio, bastante fuerte. Entonces, conformamos, pues, un equipo bastante grande. De aquí de la universidad, pues, participamos cuatro personas. Este, el doctor Luis Portillo, de la Facultad de Derecho, mi persona, y dos asistentes de investigación, Lucinda Andrade y Milena Soto, que siempre les agradecemos su colaboración. Y también tuvimos participación extranjera con académicas muy reconocidas en el campo de la criminología y de la violencia de género. Marta Martí, que es una criminóloga española. Y también Ana Safranoff, que es una socióloga argentina, que nos apoyaron muchísimo en el desarrollo de los recursos, ¿verdad?, para poder hacer este relevamiento de datos. Y también, pues, tuvimos la oportunidad de contar con la colaboración de cinco estudiantes de la Universidad de Girona, en Barcelona, quienes son estudiantes de criminología y también nos ayudaron en el relevamiento de las noticias. Perfecto. Ya conocimos un poco al equipo, de qué forma o con qué criterios se eligieron los medios para el monitoreo. Pero este monitoreo, entonces, ¿qué hallazgos o qué resultados más importantes por destacar o más importantes porque conozca el público? Podemos mencionar que, ¿qué hallazgos, de qué forma están manejando las noticias de estos hechos de feminicidios? Los medios de comunicación, los periodistas están haciendo bien las cosas, aún se pueden fortalecer algunos aspectos. O si nos comenta un poquito más sobre eso, pues, estamos aquí, escuchando. Gracias. Bueno, sí, en este sentido, solo voy a mencionar tres puntos porque es bastante amplio. Sin embargo, pues, va a haber en el futuro una sesión para presentar los resultados de manera directa, así que estén pendientes de las redes de la universidad para cuando llegue ese momento. Sin embargo, le voy a compartir tres puntos especiales que nosotros encontramos en los resultados. Y, en primer lugar, se identifican diferencias de género destacables respecto a la mención que hacen los medios de la situación familiar de la víctima. Por ejemplo, si la mujer está casada, si tiene hijos, si tiene hijas y otras similares, ¿verdad? En cambio, en los hombres esto no se menciona. O si se menciona, es únicamente en un 16%. En cambio, en las noticias de mujeres se menciona en un 36%. Entonces, hay una gran diferencia. Otro punto es que la gran mayoría de noticias relevadas están acompañadas de fotografías o imágenes. Estas noticias, pues, tanto de feminicidios como de homicidios muestran a la persona agresora en la mayoría de casos. O imágenes prediseñadas. Es decir, publican, fotos de esposas o fotos de cintas de no pasar. Entonces, digamos que eso no da muchos datos sobre las víctimas. Y un hallazgo interesante y favorable es que las imágenes que muestran el cadáver de la víctima o familiares en un momento de desesperación o un momento delicado familiar son reducidas. Es decir, que ya no se usan tanto. Y esto es algo positivo, ¿verdad? Pero siempre se usan. Entonces, al mismo tiempo deberían de desaparecer. Y el tercer punto que quiero destacar es que cuando la víctima es mujer es más común que se acompañe de la imagen de una fotografía antigua de cuando la víctima es hombre. Entonces, es algo peculiar, ¿verdad? En el caso de los hombres, esto ocurre en un 10% de las noticias, mientras que en las mujeres ocurre en un 24%. Entonces, acá vemos una situación que cuando se refieren a feminicidios ocurridos en el ámbito íntimo de la pareja, muestran fotografías de la pareja. Y eso lo vemos todavía a diario, ¿verdad? En las noticias de feminicidio. Lo que la literatura señala como no adecuado porque intensifica la percepción que el feminicidio es un problema de pareja y no un problema social. Entonces, este es un hallazgo interesante que sin duda viene a fortalecer esta idea de que los medios también tienen mucha influencia sobre cómo se perciben estas noticias de feminicidio. Bueno, ya usted lo mencionó, definitivamente ejercen una influencia muy grande sobre las personas. Pero, ¿qué podemos mencionar o si tiene algún dato sobre la revictimización que hacen los medios sobre las víctimas? ¿Tenemos algún dato sobre eso? Sí, bueno, en muchas de las noticias relevadas se pueden observar estas situaciones que revictimizan tanto a la víctima como a las familias, ¿verdad? Publicar este tipo de fotografías sin duda muestra una situación quizá en la que el público lo pueda percibir como no se pudo salir del ciclo de violencia, no lo quiso dejar, solo culpabilizando a la víctima o a la familia tal vez por no intervenir. Entonces, estas situaciones son delicadas porque se debe tener una perspectiva de género para poder abordarlas de forma que se respete a la víctima y a los familiares. Y hay muchos más hallazgos, otros resultados, que usted ya lo decía, vamos a estar pendientes de la presentación oficial de los resultados, de los hallazgos de esta investigación y este suelo como una pizquita, ¿verdad? Pero si ya conocimos un poco sobre lo que se está haciendo, algunas cosas favorables, otras no tanto, ¿cuáles serían, así de forma resumida quizás porque el tema es bastante amplio, algunos elementos claves para las coberturas periodísticas con perspectiva de género? Creería que este tema o estos elementos pues se trataron en el curso de Comunicar para Transformar, que ya lo decía que participaron periodistas, comunicadores, estudiantes de carreras afines, pero también sería pues importante y útil que compartiera con nosotros algunos elementos claves para que los tuviésemos en cuenta. Sí, muy bien, como usted lo decía, este código deontológico para tratamiento mediático de feminicidios es un producto del curso Comunicar para Transformar y sin duda el aporte que hicieron las personas participantes es muy importante para nosotros como universidad y también para el sector de periodistas de nuestro país. Voy a mencionar algunos puntos que ellos desarrollaron en este código deontológico que, como les mencionaba, estará disponible para consulta en los próximos meses. En primer lugar, el respeto para las víctimas y familiares en la cobertura de noticias, ¿verdad? Esa forma de redactar las noticias sin titulares que denigren, ¿verdad? La dignidad de la víctima y de los familiares es algo que se debe de hacer. En segundo lugar, recurrir a fuentes confiables y corroborar los datos. Normalmente, ¿verdad? En las escenas de crimen pues están las autoridades, tanto la Policía Nacional Civil como la Fiscalía General de la República, entre otros. Entonces, en ese momento, pues ellas son las fuentes confiables a las quienes se tienen que abocar. Entonces, esto indica pues que no se va a publicar ningún relato que no sea oficial. Y, en tercer lugar, incluir un directorio de voces expertas en temas de género. Es decir, que la cobertura noticiosa también lleve ese apartado teórico, si le queremos llamar, de la violencia de género, ¿por qué es un problema social y no solo un problema de pareja? En cuarto lugar, evitar el uso del lenguaje sexista, ¿verdad? Que aquí encontramos bastante resistencia en muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, es algo que se recomienda. El siguiente punto sería abordar siempre los diferentes tipos de violencia en las publicaciones. Esto es importante porque la ley presenta diferentes tipos de violencia donde las personas pueden identificar si están sufriendo alguna de ellas. Y, por último, no difundir imágenes gráficas de los hechos porque esto denigra la dignidad de las víctimas y los familiares. Bueno, estamos pendientes y muy ansiosos de leer esa investigación. Ya lo decía que más adelante va a estar disponible, ¿va a estar disponible para todo público? Así es, va a estar disponible para consulta próximamente. Muchas gracias, maestro Rocío Araujo, por esa información. Gracias por estar aquí. Quedamos pendientes de poder leer ese informe con todos los resultados, con todos los hallazgos y de poder leer también ese código deontológico con esos elementos claves para las coberturas periodísticas con perspectivas de género. Gracias por acompañarnos. Esperamos tenerla también próximamente para hablar sobre este o sobre otros temas. Muchas gracias, Fátima. Gracias también al público que nos acompañó. Y, pues, agradecimientos especiales a la iniciativa Spotlight por hacer posible este estudio, a la universidad también por el apoyo y, pues, espero contar con su asistencia cuando hagamos la publicación general de los resultados en las próximas semanas. Y, pues, sin duda, espero volver a estar como invitada en su programa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sí, esperamos por ahí la invitación y también vamos a hacer extensiva esa invitación en las redes sociales de la UGB. Bueno, llegamos hasta acá. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final, esperando que todo lo que sea compartido sea útil, ya lo decíamos, no solo para periodistas y comunicadores, sino para el conocimiento de todo el público en general. Recuerden que hay números de emergencia, de apoyo a los que pueden acudir en caso de cualquier tipo de violencia, no esperar precisamente que se convierta en violencia física y, pues, hacer conciencia con nuestro entorno, con la familia más cercana, iniciando desde la casa con sus hijos e hijas. Así que muchas gracias. Nos vemos próximamente en el otro podcast. Gracias. 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 Gracias.